Y arribó ya a Nicaragua el rojiblanco Real Estelí, amigos vagueros, luego de su participación histórica y su digna representación del fútbol nicaragüense contra el América en México. ¿Qué tienen que decir al respecto los jugadores después de esta experiencia? Veamos a continuación lo que ellos opinan del duelo de ayer. Sí, así es. Yo creo que nadie se lo esperaba y yo creo que eso fue una victoria que a todos los nicaragüenses les gustó y yo creo que es una alegría muy grande para el país. Yo creo que vamos a seguir por ese camino y buscar cómo se está haciendo de la mejor manera. Sí, yo creo que es importante recalcar eso y que se quede bien grabado por hoy. Representamos una gran institución que más allá de lo deportivo va de la mano muchas cosas, la verdad. Nos quedamos con esta buena experiencia que vivimos, la verdad. Jugar contra un equipo el más grande de CONCACAF me atrevo a decirlo de por hoy y perder por la mínima yo creo que es más que rescatable. Nos quedamos con esa muy buena experiencia y nada, yo creo que ese es un pasito para que nuestro fútbol siga creciendo. Sí, así es, así es. Hoy por hoy quedan nuestros nombres en la historia del Real Estelí, al fútbol nicaragüense. De haberle jugado una muy buena serie al siete veces campeón de la CONCACAF, ¿verdad? Como es América. Sí, yo creo que aparte de mi debut en selección, yo creo que ese ha sido mi mayor load en mi carrera, la verdad. Lo puedo catalogar así, de esta manera. Esperemos que vengan muchos encuentros de esta... Bueno, si nosotros desde Copa Centroamericana estamos acostumbrados a que la gente de otros equipos digan que nos van a aplastar, que nos van a meter tanto, pero creo que nosotros con nuestro trabajo, siempre humildes y trabajando de la mano de cada uno de mis compañeros, creo que nos hemos ganado el respeto de mucha gente afuera y pues ahí están los resultados. En el primer partido tuvimos muchos desajustes, la noche de ayer tuvimos un poquito menos, pero igual siempre tenemos que seguir corrigiendo nuestro trabajo, siempre tenemos que seguir corrigiendo cositas pequeñas que hacen la diferencia a la hora de jugar, pero contento por cada uno de mis compañeros, la verdad que muy orgulloso de pertenecer a la institución, a cada uno, a este grupo. Esperamos seguir de la mejor manera y seguir trabajando para poder seguir sacando el nombre de Nicaragua en alta. Sí, así es. Yo creo que ahora seguir mejorando, trabajando en la liga local y yo creo que para estar nuevamente donde estuvimos, yo creo que tenemos que trabajar mucho más y así poder estar nuevamente ahí. Bueno, sí, yo creo que ya estamos pensando ya en el Clásico el día domingo y a buscar cómo sacar el resultado y seguir sumando. Bueno, la verdad yo creo que sí, la altura era un factor que no iba a afectar mucho, pero yo creo que esos seis días que tuvimos anticipación, yo creo que nos ayudó mucho el partido de ayer, yo creo que llegamos muy bien y yo creo que lo demostramos en la cancha que todos mis compañeros estaban en la mejor condición y yo creo que irse antes fue la mejor decisión. Eso me ayudó bastante también al partido. Y esas eran las impresiones de algunos de los jugadores luego de su paso por México, en donde se enfrentaron, como ellos ya lo mencionaban, al más grande equipo de la Conca Champions, como lo es el América. ¿Qué les parecieron sus declaraciones, amigos vagueros? Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios y como siempre invitándoles a que comenten, a que dejen su like y esto me va a ayudar muchísimo para seguir creando más contenido. Gracias por toda su sintonía, nos vemos en un próximo video. Soy Owen Castellón.